¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos la costumbre en este país de, a pesar de ser verano, tomar chocolate caliente y comer panetón como unos desquiciados mentales? Hoy en el show de Larry, tradiciones novideñas extrañas. ¿Novideñas? Navidueñas. Navidueñas. Sorpresas, concursos y conversación, todo en el show de Larry. Chino pinto y jelly, jelly, chino pinto, todo en el show de Larry. De Larry. Navidad, 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 navidad. ¿Qué? Pensé que me gusta, pensé que me gusta retomar, pensé que me gusta volver a hacerlo. No, seguimos, pues. No, me voy a dar un poquito. Jelly. ¿Qué tradiciones tienes tú como chino pinto? A mí me encanta, en verdad, el chocolate caliente. Sudo, sudo. ¿Y no has pensado que una mejor idea es tomarlo en julio? Sí, y a veces lo tomo en julio, de verdad. Pero en navidad me provoca. Pero en navidad tú tomas tu selfie. También, claro. Claro, selfie con mi chocolate, sudando. Lo que pasa es que, o sea, digamos, igual en navidad, ¿tú tomas en navidad? ¿Tú tomas alcohol? Yo tomo alcohol en navidad. Tomo vino, tomo champán. Claro. Pero no tomo chocolate caliente porque me da calor. Pero es bien rico. Es rico, es rico, es verdad. Pero, ¿no te suda el bozo? Me suda la frente, me suda la pelada, pero me encanta. Y el panetón con su mantequillaza. El problema es, tengo otra pregunta. ¿Cuál? ¿Tú cenas a las doce? Eso me parece lo peor del mundo. La peor idea. Porque todo el mundo está, todos se juntan a ocho, pues, ¿no? Ocho de la noche. Cagándote de hambre. Cagándote de hambre. La comida está ahí, ya está caliente, ya está preparada, ya huele todo. Sí. Y todos ahí salivando. Claro. Y no, no, tienes que esperar a las doce. Antes, creo que un par de años en mi casa se hizo hasta que llegamos a la conclusión de que no tenía ningún sentido. Además es aburrido. El regalo ha sido a las doce. Además es el real a las doce. Pero es aburrido esperar hasta las doce. ¿Qué haces hasta las doce? Yo iba a la cocina y abría y cuchareaba. Y ahí me iba. Bien. Porque mi tradición. ¿Por qué no? ¿Por qué no cucharar en la cocina? El mejor lugar para cucharar es la cocina. Este, yo abrí la olla de arroz con aceitunas porque arroz con aceitunas es mi Navidad. Sí, el mío es como esa ensalada de fideos con uva y manzana. Uf, mi vieja prepara una buena. Qué rico. ¿Qué más comes? Como, me encanta el puré de manzana, el puré de camote, todas esas cosas así bien típicas. Que solo se come en Navidad. ¿Por qué no la comes en Julio? Bueno, es que la comes Navidad, 25, 26, 27, 28. Para siempre, ya te saturas. ¿Navidad es 24 o 25 para ti? Navidad es 24. Navidad es 24, demasiado. 24 come, pues. Navidad 25, lonche. Bueno, 25 es santo de mi mamá. 25, calentado. Santo de tu mamá, santo de mi tía. Así. De repente son la misma persona. Será muy raro. Primos, pero de repente son primos. Bueno, ¿por qué estamos al lado de tanta huevada? Tradiciones navideñas. Vamos a hacer un juego Tenemos un invitado maravilloso y fantástico Maravilloso y fantástico Son dos de sus cualidades predilectas Vamos a hacer un juego Vamos a invitarlo primero Un aplauso para Gerardo El caca Entré por acá Llega a destruir ¿Qué vamos a hacer? Puta, ya viene con todas las energías Yo quiero saber Escúchame Yo tengo que preguntar ¿Cuál es tu tradición navideña por excelencia? Pucha, cagar la navidad a todo el mundo Hablar de política No, no, no No como pavo No me gusta Tiene un gusto ¿Y qué comes? Lo que haya chifa, pizza ¿Qué es lo que te quita el hambre? ¿Chifa, pizza? ¿Hace el pavo y no te gusta el pavo? No, no lo como En ningún lugar del año En ningún lugar del año No, en ningún lugar del año no Jamón de pavita La manera como rellenaba el pavo es bien peculiar Mi mamá una vez hizo un intento que al pavo Es muy gracioso Lo forró en chicharrón de prensa Y de ahí en platino ¡Oh, la madre! Y de pronto el pavo sabía chancho Pero en el centro sabía pavo Entonces yo empecé Te dijiste Me gusta Claro Fue como Me gusta ¿Qué animal? ¿Y por qué hizo eso? Para engañarte Sí, porque ya era como Tiene que comer el pavo Pero a veces prepara un chanchito también No, un chanchito rico Claro Un chanchito Pero pizza Pizza de navidad Es pizza de pavo Quizás es pizza de pavo O pizza de panetón ¿Por qué se come pavo en navidad? Porque todos se creen gringos Esa es la vaina Esa es la vaina Porque mira Mi pobre angelito ¿Qué comió en navidad? Pizza Pizza Yo tengo mi cultura Jóbalón Increíble Pero ya Pero hay otras tradiciones Navideñas en otros países Sí Que no tenemos ni la mamá Que no sabemos Y ustedes van a jugar Porque yo voy a A proveer A proveer ¿A qué no vas a jugar? No, ustedes juegan ¿Por qué? Ustedes juegan más bonito Pero Yo voy a A ser como La conductora Del programa De los juegos Yo soy como Campañando Sería como Llamar a campañando Yo voy a ser también Elena Romero De dos a cuatro Claro, claro Soy una especie De quién Gianmarco Gianmarco Estaba pensando ¿Cómo serás? Yo estaba pensando En Royal ¿Quién? Royal de la isla Que ha sido un baile De caballo ¿No? Con los dientes No hay que decir Porque ya son épocas Ya no se puede No, no se puede Censúralo Censúralo Mira, cuando quieras censurar algo Tienes que amachucar a este botón Pero ese botón Tú te vas a llevar a tu jato Porque tú paras diciendo Que no se puede decir Está muy bien No he hecho nada Aún no digo nada Increíble Ya, vamos a presentar el juego Presenta Trae tus pelotas Trae tus pelotas Concurso Algo cambió Y ahora sí Eso de los amigos Los amigos van a jugar Voy a presentar este juego ¿Ok? Se llama Tradiciones navideñas Versión Larry El nombre más fácil ¿Qué nombre? ¿Qué tal? Es un nombre muy complicado Estuve pensando toda la noche Aquí como podrán observar Hay una cantidad de países ¿Sí? Acá vamos a descubrir Que Guam es una isla Que queda Los Estados Unidos De Micronesia Muy bien No sabíamos dónde quedaba Es una isla ¿Ok? Para que lo sepan Están estos países Está este juego De las pelotitas Aquí contamos Con algunas pelotas De ping pong ¿Quién es amarillo Y quién es rojo? Yo soy rojo Porque soy coloradita Mis pelotitas son rojas Y chino come chino Y tus pelotitas son amarillas Muy bien Tiene mucho sentido Estas son películas 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 Pelotas Que simulan Los testículos De cada uno De los participantes Y lo que van a hacer Es introducirlas ¿No? Como sabías En los respectivos Recuadros Sí, sí Todos son adobles ¿Qué es horrible? Claro Estamos en el show de Larry ¿Qué pasa? El botón no lo podemos usar Eso es lo que va a pasar No, no El botón no se puede usar Ni lo toquen el botón ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si se equivocan? Si por ejemplo Tú aciertas Y caca se equivoca Caca se equivoca ¿Qué pasa? O sea, no Si yo acierto Si yo acierto Él toma Tú chupas Es por turnos Uy, ¿qué han traído de chupar? Hemos traído dos brebajes También característicos de cada zona aquí representada Eso es inventado por ellos No es que sea característico de cada zona Son reinterpretaciones No, no han googleado Tenía que ese La pronuncia Lo que vamos a hacer es tratar de adivinar Qué tradición es de qué país Ya, bueno, en fin Empezamos a jugar Ya ¿Ya? 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 Ya, ya que podes, ¿no? Ya Ya No, espérate Ya que podes tres A la seca es uno Ya, a la seca A la seca La seca no era una bola que te salía porque cargaba mucho peso Algo así decías, ¿no? Ese es cernio Ese es bola seca Ese es una enfermedad Bola seca para la humedad Sí Ah, me sirve una bola seca Pero no está ahí, güeyo Eso para la humedad En invierno tienes que ponerla en tu ropa para que no se te hongue Ya, vamos Bueno, esta es una pregunta importante, ¿ok? Ok Concentración Miren los países y escuchen con atención ¿En qué país el demonio Krampus llega junto a San Nicolás para llevarse en un saco a los niños que se han portado mal y luego comérselos? Creo que Irlanda Irlanda Ah, así nomás te mandaste Creo que Irlanda Irlanda, de la mierda A ver, tira la pelotita Tira la pelotita Ya, porque Si te equivocas Irlanda no hay Ah, no sé Ahí hay, ahí hay Irlanda De nuevo, de nuevo No, de nuevo Hasta que metes Hasta que metes He dejado torta, camarógrafo Perdón, chino Despacito, despacito Despacito Uy Bueno, casi No, sí le entró 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 Pero para variar Ay, trampa Tenía que ver esta producción Y así, le dio Le dio a Japón A Japón, le dio ¿Y cómo? Mi macha tiene puntería de Dios Bien, bravo Cuidado, macha Ten cuidado ¿Cuál es mi castigo? Tu castigo Pero ¿La tiene? Bien No es Irlanda Es Austria Tenía que tomar ¿Qué es eso? Me ha tocado una cosa Blancúscar Se llama quark Se llama quark ¿Qué es el quark? El quark Es un queso batido De textura untuosa y blanca De aroma fresco Y sabor ligeramente ácido Se labora con leche de vaca Y tiene un contenido medio de calorías Un contenido medio de calorías Huele a basura Huele a yogur Huele a yogur pasado Pero huele a yogur con ¿Sabes qué es? Es yogur con El yogur con queso azul Con queso azul Manteniendo la tradición De cagarla con las marcas Huele a yogur totus Increíble Ya tío No te lo tienes que secar Porque es un huevo No, puedes tomar un poco Es un buen Es un Es un sorbo Puedes tomar un sorbo Vamos, vamos Y hay agua Hay agua también No, no pasa nada Tal en la lengua puerta ¿Seguro? Claro Sopero de los 12 Caliente Si no cuando toma Se va a pagar Caliente Hay gente Y asco Justo cuando hay botón No, justo lo estamos usando Todo pasa en contra Tenía que Vetele, vetele Normal ¿Está mal? ¿No está mal? O sea, digamos que te gusta El yogur totus Podemos decirlo Es como ¿Sabes qué? Parece Cuando se derrite el maki Que lo ha dejado mucho Y Le falta arroz ¿Qué es el maki? Cuando se desarme el maki Huevo, no seas pendejo Eso es horrible Yo creo que el otro maki No, no No, no No, porque a mí me da asma Ya huele lo de cerca Ya lo olí de cerca Va, me toca a mí Me toca a mí Siguiente Tradiciones ¿En qué país? Los niños secuestran Y amarran a una silla A sus padres Y piden como rescate Regalos de Navidad Yo creo que eso pasa En Puede ser España No La crisis está brava No, yo creo que es tipo En el Congo ¿Por qué? Sí Y cualquier cosa Que ya va a sonar incorrecta Así que no voy a decir nada ¿Qué asusta? ¿Por qué? ¿Por qué es racista? Está más cerca Porque está más cerca Porque está más cerca 5-6 5-6 Segunda Segunda Islandia Islandia es mi respuesta Podría ser también Como una buena Islandia es mi respuesta No, pero me cayó Islandia Tampoco Ninguno de los dos Serbia Dos días antes del 25 de diciembre los niños y niñas de los países balcánicos se acercan sigilosamente hasta sus madres y les atan los pies al grito de ¡Día de la madre! ¡Día de la madre! ¿No es navidad? ¿Qué darás para que tengamos su libertad? Las mamás se lo toman como muestra de afecto y les dan regalos a cambio de su libertad. ¡Ay, qué machito! Días después, le piden a los pequeños que repiten la estrategia con su padre que lo colman de más presentes. ¡Qué raro! Y tú creías que era raro tomar chocolate caliente. Pero eso es de la madre, acaba de decir ¡Día de la madre! Muchachos, un paréntesis ¡Se me ha regresado el queso! ¿Tienes agua? ¡Toma! No quiero que tengan chanchos acá con olor. Por si necesito vomitar o escupir. Bueno, el premio es tomar un poco de huevos revueltos con carne molida. Es un licuado. Si te enfermas, cantamos. Tenía que hacer. Este es como un gran engrudo. Sí, sí, sí. Creo que se me va a quedar pegada. ¡Ay, Dios mío, Chinopendras! Es como un cuajer bien... Vamos, vamos, vamos. Stop, pues. Puta, que salga. Chino, pinto. Chino, pinto. Chino, pinto. Chino, pinto. Chino, pinto. No cae, no cae, no cae. Vamos, vamos. Me sirve de la cuchara, creo. Abre bien la boca. ¡Ay, baja la boca! Espérate, ¿qué tal? Es como que ya alguien lo ha amasicado y te lo ha puesto en la boca. ¡Ay, mierda! ¡Horrible! Está muy guapo. Sabe demasiado feo. Prégalo. ¡Huele a hamburguesa! Pero cruda. ¡Huele a hamburguesa cruda! ¡Oh, Dios mío! La freímos. Prégale, prégale, prégale. Prégale un poquito. ¿Por qué iba a probar si tú has probado? ¡Hazla, ya, ya, ya! Porque Chinopendras probó tu castigo. No lo probó. Sí, sí, pero... Sí, probó. Y le dio... Sí, le dio a... Pero voluntad... No, 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 todo bien. Porque no digan que no... Pero un poquitito. No cae. Ya, todavía me quedan... Bien feo. Sí, ¿eh? Escúpelo, escúpelo, escúpelo. No, 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 ya pasó bien. No. Para Navidad, ¿en qué país se esconden escobas y se dispara al aire para espantar a las brujas? Ya. O sea, no es tan difícil, ¿eh? Para nada, ¿no? Ese... Ah, su madre. Yo creo, yo creo, yo creo. O sea, estamos buscando... Una guaya de brujas. O sea, culturalmente creen en brujas. Claro. Eso quiere decir que ha habido quema de brujas en algún tiempo. Ajá. ¿Dónde creen más quema de brujas actualmente? Actualmente. Pucha. Ya, yo creo que Irlanda nuevamente. Vamos. Creo que Irlanda... Espérate. Sí, ma. ¿Tú crees que nos hayan puesto la misma pregunta en el mismo país dos veces? No, porque Irlanda no era la acción. Sí, era. No, 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 Anel. No, no, no era. No, yo dije Irlanda y salió otra. Por eso, yo creo que es Irlanda, creo. Tienes razón, tienes razón. Pero es forro. O sea, estamos intuyendo. Oye, pero mejor ponlo así, huevón. ¡Congo salió! ¡Congo! ¡Congo! Y la respuesta es... Ay, vamos, vamos, vamos. Noruega. ¡Puta! Estoy mal con Irlanda. Porque en Noruega se cree... ¿Aquí me pueden poner más música de Luis Miguel de Navidad? Por favor. Ya. Este... Santa Claus llegó a la ciudad. En Noruega se cree que en Nochebuena también es la noche de las brujas y los espíritus. Por eso todas las escobas, escobillones y trapelladoras se esconden en las casas. Y en mitad de la noche, para avallentar a los malos espíritus, los habitantes sacan las pistolas, escopetas y dan tiros al aire. Entonces, perdiste. Y lo que tienes que tomar es... ¡Tekio! 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 Eso es rico. ¡Tekio! ¡Rico! ¿Por qué teekio? ¿Por qué? ¿Por qué teekio? Tenía que... Está rico. Horrible. Está sabroso. Está... Está... Pero yo... Yo... Un tiempo tomé esto, pero calientito. Frío, así está feo. ¿Tú sabes qué? Esa es una cosa que tomó Yoli todo el tiempo. Pero es que... Estamos de aquí en todo el tiempo. Yo cuando estaba... Cuando justo estaba... No, esos son esos shots de la zanahoria. ¿No? Yo cuando estaba en pantalón, ¿te acuerdas que estuve en pantalón? Estuve en pantalón. Entonces, la cosa es que tomábamos té de aquí. ¡Qué rico! Estábamos en pleno invierno y estábamos calatos en el escenario. Para salticuervos. No, para cortarte. Te cortaba la gripe. Es bravazo, ¿ah? ¿Qué pasó? Para salticuervos. ¿Qué pasó? No sé, no sé. ¿Probaste? ¿Probaste? ¿Por qué es que no es así? ¿Probaste? Pensé que era rico. ¡Bravo! ¡Gelly, probó! ¡Bien, bien, bien! Siguiente. Dale. ¿En qué país se come pollitos de Pentaxi para celebrar la Navidad? Yo voy a ir... Yo estoy entre España y Rusia. Rusia. ¿Por qué? Rusia que se creen los antiimperialistas. Es puro, puro McDonald's, es puro esas huevadas. Yo he visto, yo he visto. Ah, tú has estado ahí. Y le meten con todo. Ya. Pero creo que España podría ser... Bueno, y están juntos, además. Sí. Entonces, si no le doy uno, le doy el otro. Vamos. Vamos. Vamos, chino. Vamos, chino. Yo sé que tú vas a ganar. Escucha tu madre. La una más, una más. Lo dejó a jeringamos de chino pinto. España. España. Perdiste. Japón. Japón. Los japoneses son raros. En Japón existe la costumbre de comer Kentucky, poquito Kentucky para Navidad. Dicen que esta nueva tradición navideña japonesa surgió en 1974 gracias a algunos extranjeros que fueron al Kentucky para cenar en Nochebuena. Ya que era el único sitio en Japón donde se podía encontrar lo más parecido al... Ya que era el único sitio en Japón donde se podía encontrar lo más parecido al pavo, al horno. ¿Qué es? Ay, pronto. Qué rico. Eso también es rico. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? Ah, es un saque. No, es vinagre. Vinagre de arroz. Lo que han hecho, han agarrado vinagre y le han puesto arroz crudo. Y le han puesto arroz. Sí, lo que es eso. La producen. Siempre reinterpretan. Acá siempre reinterpretan chino pinto. No, tú no. ¿Por qué no van al barrio chino un día? Acá en la esquina es vinagre de arroz. No está lejos. Yo tengo un grado. Sí, yo también. ¿Por qué es vinagre de arroz en la casa? ¿No pudieron preguntarle a Chino? Sí, no me agarró de arroz en la casa. Ah, su madre. Que vive aquí, además. Tenía que ser la producción. Vinagre de arroz. Ah, su madre. Casi evolución. Ah, su madre. ¿Sabes qué? No, que no. Ya estoy ya. Una pregunta, por favor, para que reflexiones sobre el caso, ¿ok? ¿En qué país Papá Noel deja cerveza en vez de leche y galletas? Ah, le deja a Papá Noel. ¿En qué país a Papá Noel se le deja? Ah, se le deja. ¿Juájate? Es Irlanda. Yo creo que esa es. Nada. Más despacito, más despacito. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Rosó la mano. Sí, 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 sí. Congo. Ay, chese mal. Y es Irlanda. ¡Oye! Pero no te ignaces que fue lo doble. ¿Qué caso? Este es Congo. Pero bien, bien. Tráigame la tortura. En la noche de Navidad es tradición que todos los irlandeses dejen pastelitos y una jarra de cerveza Guinness junto a la refrigeradora. Uy, me han dado pichis de viejo. Están dando chela. No, chela. Chela. No te pueden quitar esta. Bien jugado, bien jugado. Para enjuagarme los hijos. Que sabe basura. Toma tu cerveza. Un poquito. Ya. Siguiente. Ya sé cuál es ya. ¿En qué país te dejan por Navidad papas podridas en tus zapatos si te has portado mal? Guam. Vamos a meterle guam. ¿Por qué? Porque por algo han puesto guam. ¿Mañas? Tiene que ser guam en alguna. Uy, le di a Rusia, cuncha a su madre. Pero era Islandia. ¿Ves tú? Todos son de Islandia y de Irlanda. Venía que ser la producción. ¿Qué cosa? ¿Vas a tomar algo que te encanta? ¿Leche? Che, aguanta. ¿Por qué no me ponías a la leche, gente? No te voy a pensar. No, no, no. No ha dicho leche. Es que pensé que te querías vengar por lo del otro día. No. ¿Qué? ¿Te dieron leche? Yo no soy una mujer vegetativa. Le doy un tarro de leche y Jelly no toma leche. Té de pescado, chinopinto. Tu favorito. Uy, qué rico. Es como un chilcano. Como un chilcano. Tú puedes. Es verdad, ¿no? Sí, sí. Pero está frío. Es como un chilcano. ¿Cómo lo ha preparado? ¿Cómo es un té? Me prepara. Ah, ¿se te va a venir a buitre? Sí. Y acá va a venir un revés. No, tengo que ir a... Un revés que... ¿Te desahogó? Toma agua. Ay, gracias, Jelly. No le ganas. En el fondo es bueno esto. Yo sé que es bueno. Ay. Vamos. Vamos, chinopinto. Peor escota te ha metido en la boca. Alucina que es como un chilcano. Le encantó. Le encantó. ¿Por qué no? ¿Quieres? Ah, no. Tú no. No, yo creo que no. Bueno, chilcano. Nadie. Es como un chilcano. Perdieron los dos. No, falta una. No la chuntaron ni una. Ay, ya, la última. La definitiva, pero... La definitiva pueden tirar los dos a la vez. Ya. Podemos tirar los dos. Bueno. ¿Ya? ¿En qué país se coloca una figurita de un hombre cagando en medio de pesebre? ¡Guam! 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 Ganó, ganó. Ganó Kakash. Ganó Ricardo. Hay cinco pelotas en guam. ¡España! ¡No! ¡Los judos! Perdieron los dos. Con la ignorancia. Bueno, vamos a interrumpar. Si quieres escuchar vos, no. ¡Guam! 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 Chicos, agüitas aceitundas. ¿Cuál es la que provoca? ¡Uy! Rico, rico. Yo cilantro, cilantro, cilantro. Ahorita aceituna es rico. Los dos tenemos que traer. ¿Aceituna verde o aceituna? Ah, ese ni siquiera es... ¿Esa aceituna te gusta? Estoy ya entrando a la otra. O sea, me gusta la verde. Me gusta la verde. ¿Cuál es la otra? Me gusta la verde. Te arranqué. Y en el sanguichón campesino, crema aceituna la... No, no, no. Aceituna es... Aceituna, aceituna. Yo tengo que tomar primero, tú primero. ¿Por qué? Ah, no, yo la metí primero. Perdón. Yo no he dicho nada. Tú pones tus ojos ahí. Ay, Dios mío, chicos. Les vamos a regalar un pase doble a... A unas vacaciones. Está apagado. Pero, Chinopinto, ¿cuál te gusta? Pero esa, de verdad, es lo chico. Ahorita aceituna. Pásalo, pásalo. Ya lo puse. Ese es lo que está... Ese es el agua de la aceituna en conserva. Sí. Ya. Eso no se toma. Está delicioso. No, pues eso es para que la botes. Es como un juguito de piña. Es como tomar agua de mar. Sí. Es súper salado, bro. Bueno, perdieron. Conclusión, perdieron. Y conclusión, dos. Perdimos horriblemente. Horriblemente. No, podemos estar... Quiero cerrar este programa con una reflexión. Chinopinto, ¿qué aceitunas te gustan? Es cierto, tal vez. No, ya le estoy entrando a la otra. Creo que ya podemos sacar esto, ahora sí. Gracias. Chao. Feliz Navidad. Chao.